es que le pasa lo mal con los lores, no me jodas que con la jugabilidad de mierda que tienen hay ganas de sufrir por sufrir no, pero a ver, Dark Souls, subimos de la adaptabilidad, Dark Souls 2, está bien muchas cosas que, es un cerdo y perro, fusionado, es fusión es un, es un toro, cerdo, perro no he petado como tú, así que, no nos llames flojos no, pero no, nos llamo flojos a Kratos espérate, ¿esto? espérate, espérate, oh espera, ¿qué? vamos a ver, eh, vamos a ver que me calma, eh que me calma, eh, vamos a ver entra ahí entra ahí ¿puedo entrar? no, no se puede entrar si se puede a mí no me deja, o sea que yo lo he intentado mira que hay otra puerta de esta, eh bueno, puerta para que se rompe vale, ah, vale, que aquí hay cofrecitos y eso, ¿no? vale bueno, imagino que ya tendremos la vida y la magia al máximo, ¿no? hostia, no, no nos hemos saltado ni un ojo de gorgona ni ninguna pluma, eh increíble increíble, mira increíble, eh que no me tío, las artías las artías a la mierda ya después me encargo de la gorgona pero las artías primero a la mierda porque son un coñazo, tío ah, pero que hay de sobra o sea que no son justas, ¿no? ¿qué coño? me cago en tu ¿qué da cerda? ¿cómo te agarras, eh? ¿eh? me cago en tu yo pensaba que eran justos, tío te ponen de sobra, hostia, qué bueno pues, puta madre entonces, alguno sí que me he saltado seguro me cago en tu me cago en tu me he atrapado la cabeza dame la cabeza dame la cabeza ahí eh para la pared de mi casa tú, ven ven aquí ven aquí a ver saca a ver venga otro más para la colección ¿más? bueno se viene el cíclope blindado eh nos viene más arpia, ¿no? vale tío me pasa por prisa, sí me tomo los golpes por prisa, en verdad no sé si me pasé este en PSP o el fuegoso de Sparta en el que yo me pasé en PSP había en la justa, ¿sí o qué? pues no sé no sé si habrá más God of War en los que te pongan de sobra o no tengo ni idea la verdad vale, nos curamos un poquito, ¿no? vamos a curarnos un poquito tenemos aquí un par de cofres tenemos cofres de sobra para curarnos aquí también tenemos cofres voy a coger por aquí vamos a consumirnos bueno, vamos a usar los los robes rojos, ¿no? subimos al máximo la área de Caronte aunque no la estoy usando una mierda la verdad y es buenecilla, la verdad pero no la estoy usando y ya me falta solamente por subirme el guantelete de Zeus golpe olímpico cruz de Hermes y venganza de Hermes vale pues ya está casi, ¿eh? había escuchado el cuello arboledad de Persephone esto es una ilusión de Persephone para hacernos aquí el lío la Persephone no es trigo limpio hija de puta jugando con los sentimientos de Kratos por ninguna parte en mitad de la habitación se sentaba una figura gracia una figura que conocía demasiado bien Persephone esposa de Hades y reina de los muertos vivientes ¿dónde está mi hija? bruja escoge con cuidado tus palabras fantasma de Esparta te diriges a la diosa del inframundo ten cuidado tu hija está bien mejor ten tu cuidadito con las almas puras de los campos elíseos llévame ante ella lo has olvidado Kratos los olímpicos te necesitan duermen en brazos de Morfeo he servido fielmente a los dioses y ellos no me dan lo que pido me canso de sus exigencias esto es mentira los dioses del olimpo también me fallaron Kratos fui traicionada por Zeus y engañada por mi esposo Hades ahora he de quedarme en el inframundo como reina de los muertos para servir a los caídos y cuidarlos como si fueran mis hijos Persephone te exijo ver a mi hija como desees si Calliope es lo que de verdad deseas puedo ayudarte pero te lo advierto fantasma de Esparta el mundo de los hombres sufrirá por tu decisión poco me importa el mundo y su sufrimiento se la pela a todo Kratos se la pela a todo si quieres volver a ver a tu hija debes ser digno del Elysia lanza tus armas del árbol abandonado y deja que libere los pecados de tu pasado solo entonces estarás libre de ellos y podrás cruzar las puertas divinas vale entonces tenemos que lanzar las armas ah las almas ha dicho no las armas las almas ha dicho no sé si he leído mal ha dicho las almas he extendido armas bueno esto es una trampa de Persephone esto es una trampa esto es mentira seguro no puede confiar en los putos dioses lo has hecho bien Kratos cruza caminando el portal y encontrarás lo que buscas ¿qué? ¿le enteja? ¿quieres saber? hombre por supuesto sirves a mis propósitos es hora de que todo llegue a su fin el titán cumplirá su papel y acabará lo que he empezado yo liberé a Atlas mientras te desarmabas tú solo de forma patética Atlas completó la tarea que le encomendé con el poder del sol en sus manos es solo cuestión de tiempo que destruya el pilar que sostiene al mundo y al Olimpo con él ¿pero por qué? ¿crees que decidí casarme con un hombre que no amaba y vivir una vida que no he... quiere librarse de la maldición ¿no? fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual pero se acabó una vez el pilar quede destruido el mundo volverá al caos ¿y qué será de ti? al fin tendré paz y me libraré de esta miserable existencia pereceré pero esa es mi decisión ¿padre? ¿qué sucedió? es una forma de... librarse de la maldición ahora el Kratos está en la mierda Kratos no está ahora para pelear era evidente para él pero imposible de tomar quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final pero detener a Persephone y a Atlas significaría abandonar a su hija para siempre mientras su odio y rabia contra los dioses crecía aún más sabía que solo podía hacer una cosa abandonar a su hija ¿no? lo siento Galiope lo siento mucho ¿para qué? oh vale, vale, vale tenemos que alimentarnos aquí de las almas Kratos pronto se dio cuenta de que lo que había ganado la humanidad lo había perdido se quería derrotar a Persephone necesitaba convertirse en el monstruo que fue una mierda nos estamos alimentando de las almas de esta gente me ha recuperado el genio cuidado bueno, bueno aquí partiendo cuello vámonos vamos a partir cuello chiquillos vámonos nada, nada que que me la peláis todos me la peláis todos necesitaba convertirse en el fantasma de Esparta una vez más nos voy a cagar nos voy a cagar chaval nos voy a cagar venga, otra alma por aquí quiero almas joder me estoy dando una paliza es alma para mí dame esa alma vale luz del amanecer estamos recuperando ataques vale el monstruo de Zeus vamos ya a full ya vamos a full chavalet no he matado a ningún enemigo he pasado de todos los enemigos en ese momento Kratos supo que su destino no estaba con Kaliope los hados jamás fueron tan amables Kaliope ya está muerta es lo que hay Kratos es lo que hay el ataque fuerte a full eh el ataque fuerte está chetadísimo está chetadísimo ya que estamos cogemos aquí unos orbes nos dan un montón de orbes esta gente esto ya esto seguramente tiene pinta de de off final tiene pinta porque me están dando muchas muchos orbes como para que me suba ya las habilidades al máximo ya lo tenemos todo a full vamos a full ya haciendo nombre no nombre noche como de cenar macarrones pues impresión mía hombre todas las noches son de cenar macarrones de rock ahora no se peguen unos macarrones coño desgraciado que pesados lo de los arcos tío los putos arqueros que pesados son ¿no fue a dónde salí o qué? aquí ha salido otro no? No me voy a quitar los arqueros de en medio Porque los arqueros No lo dan al sexto, no lo van Salen más Es ridículo, los arqueros son ridículos Se matan en cero coma Coño Se ha salido volando, tío Coño Coño, me ha saltado encima, en serio El hijo de puta este Cerdo No Uf, casi lo fallo Pensaba que lo habías fallado, tío Me habías liado Vale, estupendo No tengo puesto el chat en pantalla No me acuerdo ¿Quieres agarrar a este ya? Vale Bueno, primero nos limpiamos los arqueros Y ya después Matamos al Al pesado este Al gigantón este Si no, los arqueros no nos van a dejar pelear tranquilos Mira, aquí salen más Están como quietos, ¿no? Pero bueno Yo los voy a matar igualmente Coño, cabrón Alguno más Ya está, ¿no? Estupendo Estupendo Este es la mierda ¿Alguno más? Bueno Y si, ¿no? Facilito, ¿no? Un macarón con tomate natural Qué rico ¿Qué? Que ya empieza aquí el El boss Ah, pero puedo guardar, ¿eh? Bueno, puedo guardar Guardo aquí en medio En medio del boss, ¿eh? Uy, otra delicia Qué rico Bueno Modo Valkiria, ¿eh? Totalmente Parece una Valkiria, tío Está guapísimo, ¿eh? Ese es Atlas, ¿no? Va, estupendo Coño, empezamos bien, ¿eh? Joder, pues, amiga Dejame un poco respirar, ¿no? O sea, vamos a empezar un poco Con buen pie, ¿eh? No le puedo hacer parria a eso Tío, me está follando O sea, me ha follado Me ha violado Eso es Así hay que hacerlo Vamos a hacerle parria, en verdad Sí, vamos a hacerle parria Porque es más seguro, me parece, a mí De hecho, voy a hacerle parria Si una, pues, ahora no le he hecho parria De verdad Bueno Pero calma, que no te veo, ¿eh? Que la cámara es un mierdón Me ha pillado Tío, ¿por qué no le ha hecho el parria? Venga, vida, vida, vida En toda la cara Es que te lo ponen en toda la puta cara, tío Es que más hija de puta Está en modo parri, me ame esta Sí Pues sí, tío, pues sí Está en modo Parri, me ame esta Se puede estrafear, en verdad Bueno, pues sí Buen estrafeito ese Buen estrafeito La piedra, ¿eh? Y pegarle Casi Me da por hacerle parria a la piedra, tío Venga, cúrame, cúrame, cúrame Ahí está No Fuck Nah, es que no veo En este En ese ángulo no veo una mierda, tío Hostia Uff 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 Bien, ¿eh? Bien, bien Vamos, bien, ¿eh? Vamos, bien Es que vete, hace combo, tío Hacele, hija de puta Hacele ahí todo el combo Oh, me pilló Hacele, perra A ver si se acerca Se acerca Venga Vámonos No Va Vamos bien, pero Va A ver, puta ¿Qué? Únete a ella ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Deja atrás este mundo Que no, que me deje Que me deje Como odio eso, tío Como lo odio Ah Punto de control Como odio Que me pongan A clavarle botones repetidamente Y luego me pongan Otro al instante Vale, punto de control, chaval De puta madre Ahí te queda Atlas Ahí te queda chulo Qué guapo, tío Qué guapo Cómo lo Cómo lo deja ahí Prisionero, ¿eh? ¿Qué es esto ahora, tío? ¿Qué es esto ahora? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Es esta mirada en medio? Ah, esto es para sacar el escudo ¿No? No ¿Para qué es esto, tío? ¿Sí, no? Es para sacar el escudo, pero... Vale, me arrepiento Mira, por lo menos Punto de control, ¿eh? Por lo menos Joder, qué pesada es, tío ¿Cómo hago esto, tío? ¿Lo pongo aquí en medio? ¿Qué? Ah, coño Que le puedo devolver la... Espérate ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hace algo raro ahí? Le puedo hacer parry a las bolas Ese que me lanza, ¿eh? A tirarla de la columna Tengo que hacerlo no-hit, tío Qué largo es este puto combate, chavales Larguísimo, ¿eh? Bueno, ahora ya que sabemos Lo que tenemos que hacer Pues bueno Sí, sí Ya está muerto ya Ya está, está muerto ya Esta hija de puto está muerto ya Persefona ya es historia Hostia, mierda Aquí va a 8 sin querer Vamos a intentar hacerlo más rápido Coño, de verdad Joder, me lo como, tío Ah, no le he dado En serio Estaba muy cerca Que te lo haces muy cerca Tío Al final del parry, coño De verdad, ¿qué te pasa? Te lo haces todo, hijo mío Parry Vale Uno Dos Vale Eran dos aquí, es verdad Ahora se cambia de columna Esta es fácil Esta es la de enlace Es más fácil Me gusta más la de enlace La verdad Y me cubro, tío Me cago en la puta Ah, espérate que Aquí hacía las dos Es verdad, coño Aquí hacía las dos Otra vez Lanzame ya la bola esa, ¿no? Esa Y ahora el las otra vez Joder ¿Ya o qué? Ha jodido el combate este Joder, tío Y no lo hace el parry Vale, bien Buena Buena, buena Venga, siguiente columna Cambio de columna, ¿eh? Recuéramos un poquito de vida Nunca está de mal Bueno No para, ¿eh? Parece el lecho del caos Con la mierda Con las columnas Joder Y lo fallo Bueno, no lo había fallado, ¿no? Creo que no lo había fallado Que pensaba que no lo había dado Por eso no le he hecho el segundo parry Joder Que pesa eres, tío No me lanza la puta bola, ¿eh? No falles Vale Vale, bien ¡No! Que son cuatro, gilipollas Ah, que eran cuatro, coño No me acordaba No me acordaba Uff Que es la mierda, chavales Que es la mierda Que es la puta mierda Que es la puta mierda Voy al pixel otra vez, tío No falles No falles No falles No falles y falles, tío Puto parry, tío De verdad Que coñazo de parry Tres No, macho He hecho un block ahí, tío No, hombre, no Me siento como la enojo y de seguir Que no lo ha hecho nunca, pero Pero este me ha parry y bloque, ¿no? Y voy al pixel, ¿eh? Tengo que ir no-gi, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Vale Vámonos Que de puta Cerda Cuidado que ¿Has flotado o qué? No, no, aléjate No sé qué está haciendo ¿Qué está haciendo? Ah, espera Corre No, mierda Que le he dado Me he equivocado de botón Qué gilipollas soy Que había que hacer Ahora se había que hacer lo del sol Qué tonto soy Ah, se guarda Vale, no pasa nada, chavales Que se guarda No pasa nada No pasa nada, chavales Bueno, ya Ya Bien 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 Muy bien Muy bien Vamos bien Menos mal que se guarda Porque vaya 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 a su normal Más sola Venga Perra Vamos Más por culo Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir De lo que ha hecho Acabé jugado con mis sentimientos Tu sufrimiento Jamás tendrá fin Fantasma de Sparta A la mierda Persephone Tú no te querías librar de la maldición Pues ya te ha ayudado, eh Propósito no era morir Pues ya está Dos contentos Ah, y por eso estaba Atlas ¿En qué juego era? ¿En el 2? Creo que era Que nos lo encontramos así Que creas Que los olímpicos Te ayudarán Pero yo te pregunto ¿Dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no tienen En tu ayuda? No necesito la ayuda De los dioses Pero ahora Mi senda está clara Los serviré Y mantendrán Su promesa De liberarme De mi pasado Y yo te pregunto Espartano ¿Qué hay de fiar? La promesa De un olímpico Cero Es todo lo que tengo Atlas Se agarra un clavo ardiendo El carácter se te falta Pero es que no Atlas es un tío salio El poderoso Atlas Quedó en cadena Maldito por siempre Sosteniendo el mundo Sobre sus hombros Un castigo mayor Que el que el propio Zeus Había dictaminado Para los titanes El destino de Atlas Había quedado sellado Y la diosa Perséfone Ya no era Supongo que ese era el destino Que le daba Zeus En la mitología ¿No? Y aquí se lo da Kratos Cuidado Había abandonado A la única persona Que le había importado Lo que tanto había buscado Y al fin encontrado Lo había perdido Para siempre Mientras el carro del sol Se elevaba a los cielos Y el poder de Helios Bañaba una vez más El mundo Morfeo se retiró A las sombras Kratos obtuvo Escasa satisfacción Con su victoria No consiguió nada Con almas de servidumbre Ante él Necesitaría enfrentarse A su pasado Y luchar para reclamar La humanidad Que perdió El día En que nació Su oscura leyenda Nos enfrentamos A Morfeo Al final ¿No? Parece Bueno pues ya estaría Chavales Pues si Pues ya estaría Este juego ¿Entre cuáles estaría? El orden sería God of War Ascension God of War Chain of Olympus Que es este God of War 1 Ghost of Esparta God of War 2 El 3 Y el Y el God of War Nórdico De Play 4 Ese es el orden Se acabó GG Ya está chavales Ya está ¿Qué voy a decir? Un pedazo de juego ¿No? Juegazo Como todos los God of War Un puto juegazo Y eso Comparte Lo de siempre ¿No? Que al final del juego Siempre hay un pico De dificultad Enorme Enorme O sea En God of War 1 Por ejemplo Cuando Cuando nos enfrentamos A nosotros mismos Que hay muchísimos Kratos ¿No? Tenemos que defender A nuestra mujer Y a Nuestra hija Esa parte Es súper chunga Y luego el combate Contra Ares También es súper chungo Por lo menos En difícil Yo estoy hablando De dificultad difícil Yo no me lo he jugado En otra Solo me lo he jugado En difícil Os hablo de esa dificultad Pero en este Este la verdad Es que me ha parecido El más fácil de todo La verdad Este Este God of War Me ha parecido Facilito En comparación Con los otros La E y la C Bueno La E y la C Y la Z Oh Trabajas Coño Esa ha caído del carro Oye Su sacrificio Había sido demasiado Incluso Para el fantasma De Esparta ¿Qué? Había un corchón ahí ¿Qué coño? Un corchón invisible Una vez más Nos ha servido bien Natalia Es un mortal notable Es débil ¿Deberíamos ayudarlo? Débil Os vais a enterar Os vais a enterar Deben hacerlo Vamos Prácticamente Nos han salvado Los dioses Para poder seguir Aproveciéndose de nosotros ¿No? Eso parece Coño Mierda Que le he dado sin querer A velocidad alternativa Mierda Mierda Que se lo había acabado Porque se me iba a caer El mando Y le he dado sin querer Tío Pues bueno Pues ya está Pues estupendo ¿Con quién estaba? ¿Quién estaba con? Con Atenea ¿Lo que era Ares? Pues no tengo ni idea Tío No tengo ni idea Ah vale Son Atenea Y Helios Hay desafío Hacemos un desafío Por echar el ratillo Ha jugado mucho ahí No No Tío Hacemos un desafío No